Vamos a Dios, yo le invito hermano vamos a acercarnos a este altar y vamos a alabar a Dios con libertad, amén ¿Cuántos venimos a alabar su nombre? A su nombre A su nombre Vamos alabar a Dios Amados para la Habana estamos con la victoria en nuestras manos, nuestros para peñar Tomamos la victoria en nuestras manos y confesamos que derrotado el amigo está Tomamos la victoria en nuestras manos y confesamos que derrotado el amigo está Conquistaremos las naciones para la gloria del Señor Tomamos la victoria en nuestras manos y confesamos que derrotado el amigo está Conquistaremos las naciones para la gloria del Señor Tomamos la victoria en nuestras manos y confesamos que derrotado el amigo está Tomamos la victoria en nuestras manos y confesamos que derrotado el amigo está Tomamos la victoria en nuestras manos y confesamos que derrotado el amigo está Tomamos la victoria en nuestras manos y confesamos que derrotado el amigo está Tomamos la victoria en nuestras manos y confesamos que derrotado el amigo está Tomamos la victoria en nuestras manos y confesamos que derrotado el amigo está Tomamos la victoria en nuestras manos y confesamos que derrotado el amigo está Tomamos la victoria en nuestras manos y confesamos que derrotado el amigo está ¡Alguien no puede parar! ¡Hala, hala! ¡Eh! ¡Oh, no! No puedo parar, alabarte No puedo parar Alabarte No puedo parar Alguien que no puede parar Alabarte ¡Oh, no! No puedo parar Alabarte No puedo parar Alabarte No puedo parar Alabarte ¡Oh, no!